Fueron tus palabras tan hermosas Al decirme yo te quiero Fueron cosas tan maravillosas Y te dije yo también Tus palabras fueron miel Tan sinceras que hasta hoy me estremezco Te alejaste yo no sé Nunca supe ni por qué No comprendo Si la culpa tengo yo Dímelo Que fallo Si la culpa tienes tú Voy a este amor Dímelo Si la culpa tengo yo Solo ven y dime que te he fallado Si la culpa tienes tú Te perdono y queda ya Todo olvidado Si la culpa tengo yo Dímelo Que fallo Si la culpa tienes tú Si la culpa tienes tú Falle a este amor Dímelo 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 Si la culpa tienes tú Si la culpa tienes tú Gracias por ver el video.